Buenas noches, el video que voy a compartir en esta ocasión es sobre la vida de Luisa Latteo, reconocida como una maravilla viviente. Luisa Latteo es una maravilla viviente porque durante 12 años y medio no comió ni bebió. Vivió de la comunión de cada día y estuvo 15 años sin dormir en absoluto. Otros fenómenos sobrenaturales que se manifestaron en su vida fueron las llagas de Cristo, la hierognosis o conocimiento de lo que estaba bendecido, así como el discernimiento de las reliquias auténticas, pero sólo mientras estaba en éxtasis. Algo que no se podía explicar humanamente eran los movimientos que hacía durante los éxtasis, fuera de toda ley natural, así como obedecer a los legítimos superiores y regresar del éxtasis siempre que ellos la llamaban. Por otra parte, tuvo el don de profecía de levitación de conocimiento sobrenatural. Su vida la ofreció al Señor por la conversión de los pecadores, a la vez que era un ofrecimiento permanente para expiar y reparar los pecados cometidos, especialmente contra Dios, la Iglesia y el Papa. Sus fenómenos sobrenaturales fueron estudiados por una comisión eclesiástica nombrada por el obispo y por otra comisión de médicos de la Academia Real de Medicina de Bélgica, su patria. Todos ellos concluyeron en mayoría que esos fenómenos no podían ser explicados naturalmente. Alabamos a Dios por su vida de santidad que nos confirma en la verdad de nuestra fe católica. Que por su intercesión, Dios nos conceda sentirnos orgullosos de ser católicos y vivir nuestra fe en plenitud. Su padre se llamaba Gregorio Latiau. Había sido huérfano educado por la Municipalidad de Monseñor. En su acta de nacimiento se dice el año 1819. El 22 del mes de marzo, nació Gregorio Latiau, hijo de padres desconocidos. Había sido encontrado entre unas tablas y de ahí le pusieron el apellido Latiau, derivado de Lat. Después perdió una T y quedó Latiau. En su adolescencia trabajó de panadero en casa de un tal Friat que vivía en Roexlux en 1843 con 24 años. Se dirigió a Fay Les Zenefe y trabajó como laminador en casa de la familia Dupont. Allí encontró a Adela Pissens, siete años mayor que él. Una joven analfabeta empleada de la casa y se casó con ella. Ambos eran muy pobres y no tenían nada propio. Felizmente Adela recibió de la anterior ama la señora Teresa Phillip un cuarto de hectárea de tierra. Al casarse vendieron ese terreno para hacerse una casita propia cerca de donde trabajaba Gregorio. Tuvieron tres hijas, Adelina, Rosina y Luisa. En 1849, poco antes del nacimiento de Luisa, Gregorio con su esposa, trabajando fuera de las horas de su trabajo ordinario, consiguieron construir con adobes una casita reducida pero segura de unos cincuenta metros cuadrados. Eran pobres pero honrados, trabajadores y buenos cristianos. Su padre murió el 18 de abril de 1850 a los dos meses del nacimiento de Luisa. Tenía 28 años. Fue enterrado en el cementerio del pueblo en 1868. 18 años después, Luisa vio a su padre que subía al cielo. Su madre murió el 21 de mayo de 1874. Luisa la cuidó personalmente con todo cariño. Antes de morir su madre, consiguió que se comprometiera en la tercera orden franciscana a la que ella pertenecía, para estar así en el cielo en la misma familia religiosa. En los últimos momentos le hizo repetir, Jesús, María y José, os doy el corazón y el alma mía. Y repitiendo estas palabras, su madre murió. Al día siguiente, Luisa, durante un éxtasis, vio una luz muy intensa y sintió que era su madre que volaba ya al cielo. Ana Luisa nació en Bois de Heint, un pueblecito de la provincia de Heinaud. El 29 de enero de 1850 fue bautizada al día siguiente por el párroco del lugar, el padre Masure. Le pusieron por nombre Ana porque en la región había mucha devoción a Santa Ana, la madre de la Virgen María. Pero la costumbre del lugar era llamarse por el segundo nombre. Por eso toda la vida fue conocida como Luisa. Ella siempre consideró como sus patronos a San Luis, rey de Francia y a San Luis Gonzaga. Con relación a Santa Ana, la patrona de las costureras también le tomó especial cariño, porque ella y sus hermanas fueron costureras. Hacía tiempo que en el pueblo no celebraban la misa en honor de Santa Ana, el día de su fiesta. Luisa y sus hermanas quisieron celebrarla todos los años. El primer año, el párroco, sabiendo que eran de familia pobre, no quiso cobrarles nada y les devolvió el dinero hasta su muerte. Luisa y sus hermanas celebraron la fiesta de Santa Ana todos los años el 26 de julio con mucha devoción. Al nacer Luisa, su madre estuvo en gran peligro de muerte y como consecuencia hubo de guardar cama durante un año y medio para restablecerse. Gregorio debía cuidar de su esposa enferma y de sus tres hijas, pero muy pronto cayó el mismo enfermo de viruelas y a los dos meses y medio del nacimiento de Luisa murió, dejando a su familia en el mayor desamparo, humanamente hablando. Luisa se contagió también de viruelas. La única que podía ayudar algo era Rocina, que tenía unos 6 años, pues Adelina era demasiado pequeñita y la mamá era incapaz de ayudar a causa de su propia enfermedad. Pasaron días de hambre y Luisa estaba al borde de la muerte. Rocina la dejó dos días sin cambiarle los pañales. Luisa había sido envuelta en harina de lino según prescripción médica, pero al no recibir atención ni alimento durante dos días estaba ya al borde del sepulcro. Ninguno de los vecinos parecía darse cuenta de la situación desesperada de la familia o quizás no querían acercarse para no contagiarse. Felizmente la providencia de Dios permitió que un lejano familiar llamado Francisco de Laliu pasara por allí y entró a visitarlos encontrando el triste panorama. Se sintió conmovido, se apresuró a cambiar los pañales a Luisa y fue a comprar algo de leche para ella. Procuró cuidar a la mamá enferma y avisó a los vecinos para que fueran en su ayuda. Les trajo a todos de comer y la vida comenzó a sonreír en aquella casa donde reinaba la tristeza y a donde se acercaba la muerte. Francisco fue un verdadero buen samaritano y un verdadero salvador de la familia en aquellas circunstancias, pues las Latiau debieron vivir de limosnas durante todo el tiempo que la mamá estuvo en cama. Luisa se curó totalmente a los pocos días, pero la mamá estuvo todavía cerca de un año y medio más en cama, incapaz de trabajar aunque no se quejaba y agradecía amablemente a todos sus bienhechores haciendo rezar a sus hijas por ellos. Otro hecho que podría haber tenido fatales consecuencias sucedió al año y medio de vida de Luisa. Su padre había dejado una deuda de 400 francos por los materiales adquiridos para construir la casita. Para pagar esta deuda, la mamá debió conceder a los acreedores el permiso para sacar de su terreno la tierra necesaria para hacer adobes. El trabajo de extracción de tierra estaba casi terminado en junio de 1851. Como había hecho excavaciones, habían quedado pozos que con las lluvias se llenaban de agua. El día 25 de junio de 1851, Luisa se acercó a uno de esos pozos, se resbaló en el borde y se cayó al agua. El pozo era bastante profundo para ella. Rocina se dio cuenta y fue corriendo a avisar a la mamá, quien saltó de la cama como pudo, y se metió al agua para sacarla. Luisa estaba casi ahogada y no daba señales de vida. Su madre la colocó cabeza abajo para que saliera el agua, lo que pudo haber tenido consecuencias fatales. Gracias a Dios, Luisa se reanimó poco a poco. Era el día de la degollación de San Juan Bautista, a quien la mamá tenía mucha devoción por ser el patrono de la parroquia. Por eso, mandó a Rocina a la iglesia a agradecer al santo por la vida de Luisa, quien toda la vida tuvo un agradecimiento especial a este santo. Cuando su madre se restableció por completo, se dedicó a trabajar para no depender de la caridad de la gente. Cuando regresaba al caer de la tarde, sus tres hijas la esperaban con la esperanza de recibir algo de comer. Cuántos sufrieron de hambre y de frío. Les faltaba hasta lo más indispensable para vivir, pero Dios velaba por ellas y no las dejaba desamparadas. Y en aquella casa pobre se oraba con fervor y Dios se hacía sentir. Su madre les enseñó las oraciones del Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, las letanías de la Virgen y algunas otras oraciones para rezarlas por la mañana o por la tarde. También les enseñó a repetir jaculatorias y les decía, hijas mías, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados y preparémonos para presentarnos en su presencia, pues podríamos morir esta noche. Luisa, desde muy niña, sintió inclinación a la oración y a las cosas de Dios cuando veía venir por el campo al párroco padre Masure, que ya era anciano y murió en 1862. Acudió a saludarlo y le pedía de rodillas que le diera la bendición. Él fue quien la preparó para su primera comunión y siempre le guardó una especial veneración, al igual que a todos los sacerdotes. Cuando Luisa tenía ocho años, estuvo en casa de una mujer anciana de 80 años, a quien cuidaba día y noche, haciendo todos los servicios de la casa con mucha destreza. La pobre anciana estaba feliz de sus cuidados y para recompensarla le decía, vamos hija mía, a rezar el rosario en voz alta. La anciana se llamaba Rosa Luisa Jamaide y murió el 14 de marzo de 1858. Luisa sintió su muerte, pues la llegó a querer mucho. Después se quedó en casa con Adelina mientras su madre iba todo el día a trabajar fuera y su hermana Rosina aprendía el oficio de costurera, que Luisa y Adelina también aprenderían después. En la casa cuidaba de la cabra, ponía estiércol en el jardín, iba a atraer el agua y hacía otras labores propias del hogar como limpiar, cocinar, barrer, lavar y cuando había algún enfermo de cuidado en la vecindad, la llamaban a ella. Un padre de familia a cuyo hijo de 12 años, que había tenido unas llagas terribles, había cuidado, decía, no hay nadie en el mundo para cuidar enfermos como lo hace Luisa todos los días. Luisa era de estatura un poco menos que la media, tenía un aspecto muy agradable, con su cara redonda, sus cabellos rubios, ojos azules, limpios y claros, boca pequeña y dientes muy blancos. Su mirar era transparente y le gustaba la soledad y el silencio, a la vez que era alegre e inteligente. Desde niña le gustaba repetir los nombres de Jesús y de María. A los siete años hizo su primera confesión entre sus pecados. Nos dirá que se confesó de no haber obedecido siempre a su madre, cuando le prohibía jugar, aunque su madre dirá que siempre le había obedecido. Para prepararse a la primera comunión, asistió siete meses a la escuela, donde un maestro negligente y poco apto le enseñó un poco a leer en libros escritos a imprenta, pero no aprendió a leer lo escrito a mano. A escribir tuvo que aprender ocho años más tarde y con poca ortografía. Pero, como era inteligente, aprendió de memoria el texto del catecismo para su primera comunión. Antes del día de su primera comunión, el Señor le dio a entender por medio de locuciones interiores que debía prepararse bien para hacer su primera comunión. Sobre la víspera de su primera comunión, dirá, Durante la noche me venía el pensamiento de pedir a la Virgen María que tomara mi corazón y pusiera el suyo en lugar del mío. Yo no sé si fui escuchada, pero desde entonces no he tenido temor y todavía continuó haciendo la misma petición. Hizo su primera comunión en 1861 con 11 años, cuando lo normal era hacerla con 12. Ese día hizo a Dios la promesa de ser siempre una buena cristiana. También hizo con sus compañeros la renovación de las promesas del bautismo y la consagración a la Virgen María como era costumbre. Dios le hizo entender ese día que la comunión era alimento para el cuerpo y para el alma, pues ese día, aunque le insistieron, no pudo comer ni beber nada. La comunión, como una savia vivificante, la había dejado totalmente saciada. Y a pesar de no comer nada, estaba tan alegre, sana y fuerte, que no quisieron exigirle. Ella no se había preocupado del vestido blanco o de otros adornos por ser pobres. Lo que más le incomodó fueron sus nuevos zapatos, pues estaba acostumbrada a los suecos de todos los días. Desde su primera comunión comenzó a sentir horror al pecado venial y decía, Comprendo cuán grande debe ser el pecado mortal cuando yo siento tan grande en mí el pecado venial. Siempre he tenido horror del pecado mortal, pero desde entonces sentía este mismo horror ante el pecado venial. También desde ese día se sintió más inclinada a sufrir por los demás y a rezar por las almas del purgatorio, yendo al cementerio a orar, especialmente por el alma de su padre. La costumbre era que después de la primera comunión se hiciera trabajar a los niños en trabajos remunerados. Luisa, al día siguiente de su primera comunión, fue enviada a trabajar a casa de un granjero llamado Constant Balace, pero poco después su madre la colocó de empleada en otra granja situada en Manaje, en casa de una viuda llamada Barbie Teresa Pissens, viuda de Cologne que tenía 78 años y era tía abuela de Luisa. Hacía las labores de la casa con asiduidad y los viernes iba a vender algunos productos de la granja al mercado de Fayt, que era el centro de aprovisionamiento de la región. Uno de sus trabajos era llevar a pastar las vacas a la pradera, y allí en la pradera después de tejer un rato se dedicaba a la oración, sintiéndose feliz de hablar con Dios en la soledad de los campos. Ella deseaba comulgar frecuentemente, pero solo le dieron permiso para hacerlo una vez al mes. Dos años después de su primera comunión, recibió la confirmación de manos del obispo de Tournai, Monseñor Lavis, por quien siempre sintió un afecto especial, rezando por él. Después que murió este obispo, ella lo vio en una aparición glorioso y sonriente, pidiendo a Dios la protección para su diócesis. En agosto de 1863, Luisa llevó un día a pastar las tres vacas de la granja. Tenían que pasar por un puente estrecho. Hizo pasar a las dos primeras y ella pasó después. Al pasar ella, la vaca delantera tiró de repente el ronzal y la hizo caer pasándole la tercera vaca por encima y pisándole el costado derecho, quedando gravemente herida. Toda su vida se resintió de este accidente, pues caminó ladeándose a la derecha por tener en la espalda derecha una pequeña deformación. No quiso decir nada, pero su madre, al verla debilitarse, la cambió de casa, entrando al servicio de la señora de Fresne en la ciudad de Bruselas. La señora le tomó mucho cariño, pero después de solo dos meses de estar con ella, Luisa quedó agotada. La herida no se curaba y tuvo un absceso en la axila, debiendo regresar a casa. Durante el corto tiempo que estuvo en Bruselas, obtuvo el permiso de comulgar cada 15 días, aunque allí solo pudo comulgar dos veces. Regresó a casa en octubre de 1863 y el mal se agravó. Después de cuidarse durante un mes y medio, ya estaba bastante recuperada, aunque su curación total solo llegó en marzo del año siguiente. Cuando se recuperó, empezó a ir a la iglesia y a comulgar cada 15 días. En la primavera de 1864, entró a trabajar en la granja Camberlin de Manage, donde le aseguraron que cada semana podía ir a la misa y a los oficios de los domingos. En esta casa recibió injustos reproches del dueño, que era muy impaciente y quería que todo estuviera listo al momento, mientras que los otros trabajadores se disgustaban. Luisa siempre estuvo tranquila con una paciencia heroica. Decía que hubiera querido que la injuriara mucho más para poderle ofrecer al Señor aquel sacrificio. Dejó esta casa en agosto de 1864, pues su madre quiso que trabajara con ella, mientras sus dos hermanas se ganaban la vida en casa, trabajando de costureras. Pero en 1865, Rocina se fue a Bruselas a trabajar en casa del señor Gilmon Dupont, yerno del industrial, en cuya casa habían trabajado sus padres. Luisa debió quedarse en casa para reemplazar a Rocina en los trabajos de costura. Las tres hermanas habían aprendido el oficio de costureras y tenían un mejor nivel de vida, pudiendo ayudar más a los pobres y enfermos de la vecindad. Luisa se preocupaba de modo especial de atender a los enfermos, sobre todo si estaban graves y con enfermedades repugnantes que nadie quería cuidar. El 16 de julio de 1866, murió en el pueblo la primera víctima del cólera. Era un obrero llamado Francisco del Teur. A continuación, otros fueron contagiados. El párroco padre Niels se prodigó atendiendo a todos con singular piedad y heroísmo, mientras que muchos familiares huían para no contagiarse. No pudiendo él solo atender a los enfermos en los cuidados más elementales, pidió la ayuda de Luisa, pues ya conocía su carisma de cuidar enfermos. El párroco fue a su casa para pedirle permiso a su madre, que no quería por ningún motivo exponer a su hija a semejante peligro de muerte, cuidando a los contagiados. Luisa sufrió mucho ante esta negativa, pero respetó la decisión de su madre, pidiendo ayuda al Señor. Finalmente, su madre accedió, confiando en que Dios era poderoso para protegerla al ayudar al párroco como representante de Dios. Inmediatamente, Luisa se puso a la obra, visitando a los enfermos y atendiéndolos en sus más imperiosas necesidades. Entre ellos hubo dos niños de 3 y 9 años, hijos del sillero, que murieron el 8 y el 18 de agosto, respectivamente. En otra casa murió un pastor y su esposa en el lapso de pocas horas. Luisa se encontraba sola en la casa donde no podía o no había nadie más, pues sus hijos habían abandonado la casa. Para colocarlos en el feretro, tuvo que pedir la ayuda de Adelina, y como no podían llevar entre las dos los cuerpos al cementerio, fueron ayudadas por el sillero, cuyos dos hijos habían muerto. Tres días después, falleció María Teresa Bonenje. Su esposo estaba grave y el carpintero, pensando que moriría después, hizo dos ataúdes y los entregó a Luisa sin entrar en la casa. Pero el carpintero y su esposa fueron contagiados y ambos murieron. Mientras que el esposo de María Teresa sanó y quedó su ataúd libre para el carpintero. En el pueblo de Bois de Jain, en tres meses, hubo 14 muertos. Luisa había cuidado a 10 de ellos, pero muchos de los cuidados por ella fueron curados. Luisa seguía estrictamente los consejos médicos y cada vez que llegaba a su casa, se cambiaba de ropa para lavarla cuanto antes. Y no solo se contagió, sino que tuvo salud y fuerzas suficientes para todo. Cuando pasó el cólera, Luisa pasó una oscuridad espiritual. No sentía gusto por la oración y lo atribuyó a su negligencia. Pero a pesar de sus esfuerzos, todo era inútil. Nos dice, Después de estos tres meses de oscuridad, volvió la luz y comenzó a sentir el gusto por la oración contemplativa. Esta oración de contemplación comenzó en ella propiamente desde los últimos meses de 1866. Y con ella comenzó a sentir un hambre cada día más fuerte de recibir la Eucaristía, que le permitieron recibir cada ocho días. A partir de la fiesta de Pentecostés, el 8 de junio de 1868, le permitieron comulgar todos los días. Sus enfermedades comenzaron propiamente en enero de 1867 y tuvo que guardar cama, recuperándose poco a poco. Un día de julio de 1867, estando en la iglesia, después de comulgar, recibió una luz divina que la invitaba a entregarse totalmente al Señor sin condiciones, recibiendo tres dones especiales, presencia permanente de Dios, amor por la pasión de Cristo y amor inmenso por Jesús e Eucaristía. El 20 de septiembre se puso tan grave que llamaron al sacerdote para darle la unción de los enfermos. El sacerdote la encontró inconsciente y propuso hacer una novena a Nuestra Señora de la Salet para obtener su curación. Apenas había comenzado la novena, cuando abrió los ojos, pudo hablar y dijo en tono firme que no moriría esa vez. ¿Qué había pasado en su alma? ¿Qué le habría comunicado el mismo Señor? Recuperó la salud casi de inmediato, pero era solo una tregua. A las tres semanas, a mediados de octubre, le sobrevino otra enfermedad peor que la anterior, un dolor neurálgico muy agudo. Le dolía la cabeza, el brazo derecho, el costado y la pierna, pasando el resto de ese año clavada en su cruz, sin quejarse. El mal se agravó en enero de 1868. En la primavera de 1868, tuvo que pasar tres semanas sentada en una silla con la cabeza apoyada en una mesa, ofreciendo a Dios sus dolores y su vida por la conversión de los pecadores. Para colmo de males, le vinieron vómitos de sangre. Esas hemorragias comenzaron el 29 de marzo y terminaron el 13 de abril, es decir, durante toda la Semana Santa. Apenas tomaba unos sorbos de agua y raramente alguna medicina. El párroco fue llamado con urgencia el 15 de abril, tercer día después de la fiesta de Pascua de Resurrección. Le dio la unción de los enfermos y ella se despidió de su madre y hermanas, pensando que iba a morir. El párroco le trajo la comunión y ella le pidió a Dios la salud, si era su voluntad, para ayudar a su madre y ayudar en la salvación del mundo por medio de sus sufrimientos. Después de esta oración, sintió esperanza de ser curada por un sentimiento interior. Se curó, pero tuvo que guardar cama unos días hasta recuperarse de la debilidad extrema en que había quedado. El 21 de abril fue el día de su curación total. Ella había predicho, el martes iré a la iglesia. Al párroco le había anunciado la víspera. Mañana iré a la misa y a comulgar en la iglesia. Por la mañana del día 21, se vistió sola y fue con su familia a la iglesia. Se sentía como nueva y toda su debilidad había desaparecido. Había mucha gente del pueblo en la iglesia esperándola a ver si cumplía su palabra. Todos estaban admirados, pues la habían visto los días anteriores, todavía muy débil. Tres días más tarde, el 24 de abril de 1868, aparecieron las llagas de Cristo por primera vez en su cuerpo. Uno de los aspectos fundamentales de la vida de Luisa fue el cuidado especial que tuvo en guardar limpio y puro su cuerpo y su alma para Dios, quien la protegió de todo mal. Siendo jovencita, un destacamento militar se acantonó en el pueblo vecino de Fayt. Al llegar la noche, un oficial con algunos soldados quisieron entrar en la casa y trataron de romper las puertas. Pero gracias a Dios resistieron, a pesar de ser débiles y poco seguras. A los pocos días, el coronel del regimiento escribió una carta pidiendo disculpas a la familia en nombre de sus subordinados. Cuando tuvo 28 años, se le presentó un pretendiente, pero ella declaró que Dios había hecho tanto por ella que quería dedicarse totalmente a él, considerando que sería una profanación entregarse a un esposo de la tierra, cuando su esposo del cielo había marcado su cuerpo con sus llagas divinas. Un día, el doctor Contal, estando Luisa en éxtasis, quiso hacer pruebas sobre su insensibilidad a los estímulos exteriores. Él había aprendido en su práctica médica que, oprimiendo con sus puños los órganos femeninos, había podido reanimar a algunas pacientes que habían perdido el conocimiento. Pero antes de que pudiera poner en práctica sus deseos, Luisa se despertó de repente, diciendo, doctor, le ruego que salga de aquí. Otra vez, unos médicos que querían hacer una prueba la amenazaron con deshonrarla para hacer desaparecer sus estigmas. Pero Dios mismo le hizo entender en ese momento que eran solo amenazas y que Él nunca lo permitiría. Sus directores espirituales dijeron que Luisa era un ser angelical por su pureza. Según ellos, por un privilegio especial había sido preservada de las tentaciones de impureza y su inocencia bautismal resplandeció en ella hasta el último día. Luisa se había ofrecido al Señor como víctima por la salvación del mundo. Su vida era totalmente para Dios y solo deseaba cumplir en todo momento su santa voluntad. Dios la había escogido para expiar los pecados del mundo y reparar por ellos. Y ella trató fielmente de cumplir su misión ofreciendo sus sufrimientos por el mundo, la Iglesia y el Papa. En 1870 los estados pontificios fueron invadidos por las tropas piamontesas. El Santo Padre Pío IX fue obligado a permanecer como prisionero en el Vaticano. Los directores de Luisa observaron que durante el mes de agosto sus sufrimientos interiores aumentaron notablemente de intensidad y crecieron mucho hasta mediados de septiembre. El 20 de este mes las tropas piamontesas entraron en Roma y los sufrimientos de Luisa llegaron a la máxima intensidad continuando más o menos hasta el mes de diciembre. El día 8, fiesta de la Inmaculada, sus sufrimientos desaparecieron y llegó la calma. Otra coincidencia significativa tuvo lugar en 1871 durante la Semana Santa. Fueron días de verdadero duelo para el Papa y la Ciudad Eterna. No estaban presentes los miles de peregrinos de otros años y el ejército invasor que dominaba la ciudad profanó las imágenes y todo lo que era sagrado. En París durante esa Semana Santa se había desatado una guerra civil y muchos se encarnizaron contra la iglesia y sus ministros profanando templos y objetos sagrados. Muchos sacerdotes y ciudadanos honestos fueron asesinados. Mientras estos trágicos sucesos sucedían en Roma y en París en la Semana Santa de 1871, en Bois de Jaén Luisa expiaba y reparaba ante Dios tantos desmanes. El padre Serafín su director anotó que ella sufría mucho y cuando algunos días más tarde llegó la confirmación de los sucesos de Roma y París quedó convencido del carácter expiatorio de los intensos sufrimientos de Luisa en aquellos días. Luisa estaba en agonía casi moribunda apenas podía balbucear algunas palabras parecía un exe home. ¿Qué diferencia entre Roma, París y Bois de Jaén? En Roma y París se ofendía gravemente a Dios y en Bois de Jaén se le consolaba y reparaba. El Papa Pío IX murió en febrero de 1878 y Luisa creyó que su misión de reparadora había terminado pensando que moriría. El obispo de Tournai Monseñor Dumont le prohibió morirse que es lo que ella pedía y deseaba. El arzobispo de Malinas le solicitó al nuevo Papa León décimo tercero de parte de Luisa permiso para morirse pero el Papa la animó más bien a seguir viviendo y a rezar por él como había hecho con su antecesor Pío IX. Por eso continuó con su misión de rezar especialmente por la Iglesia y por el Papa León décimo tercero. El 23 de febrero de 1878 se le apareció la Virgen y la animó a seguir al servicio de la Iglesia y del Papa. Luisa declaró ofrezco mi vida en sacrificio por la Iglesia. Otro momento de grandes sufrimientos para Luisa se debió a las leyes anticatólicas dadas en su país contra la libre enseñanza de la religión católica. En 1878 los mazones dirigían los destinos de Bélgica y consideraron que la Ley de Educación de 1842 no cumplía sus sueños de descristianización de las escuelas. A partir de 1879 comenzó la polémica y los obispos belgas se unieron en contra de la ley que se quería imponer. El obispo de Luisa Monseñor Dumont se distinguió por su lucha contra esta ley pues él mismo desde 1878 había erigido muchos colegios y escuelas libres católicas. Luisa seguía la polémica y a cada concesión en contra de las escuelas católicas sufría en expiación. Ella quería mucho a Monseñor Dumont porque era su obispo y trataba de apoyarlo contra todos los que lo atacaban en los periódicos y por distintos medios sociales. Los obispos belgas habían dado la voz de alarma en una carta pastoral del 29 de diciembre de 1878 reclamando que se mantuviera la ley de 1842. Monseñor Dumont dio su firma a la pastoral con reservas porque creía que la ley de 1842 no garantizaba suficientemente la libertad religiosa en educación. Por ello, Monseñor Dumont decidió separarse en secreto de sus compañeros obispos queriendo retirar su firma de la pastoral conjunta. El señor le habló a Luisa y le confió un mensaje para su obispo pidiendo al párroco padre Niels que le dijera que quería verlo. Ella le habló de parte de Dios de que sabía que quería separar su firma de la pastoral por no estar de acuerdo con la ley de 1842. Le avisó que el señor quería que se conservara la unión de los obispos a toda costa y así consiguió que por el momento no quitara su firma de la pastoral tanto más que el papa estaba de acuerdo con la pastoral de los obispos. Pero el papa disgustado por muchas actuaciones unilaterales del obispo Dumont en 1879 le exigió la dimisión que el obispo no aceptó. De nuevo Luisa debió intervenir de parte de Dios para pedirle que se sometiera a la decisión del papa pero el obispo no la escuchó. El papa nombró como administrador apostólico de la diócesis a Monseñor Du Roseus que para ella era el verdadero obispo y Monseñor Dumont fue suspendido en sus poderes episcopales en 1879. Ella obedecía al nuevo obispo y rezaba mucho por Monseñor Dumont a quien tenía un especial aprecio y quien la visitaba con frecuencia. En julio de 1880 Luisa tuvo que escribirle de parte de Dios otra carta para decirle que iba camino del infierno si no aceptaba la dimisión y obedecía al papa. Ella intervino ante el papa y ante Monseñor Dumont para que el asunto llegara a buen término pero no pudo ver el éxito de su gestión. El 6 de enero de 1885 dos años después de su muerte Monseñor Dumont terminó por someterse al papa y firmó una fórmula de retractación y sumisión como le exigía la curia romana. Y el papa le envió su bendición cuando Monseñor Dumont se sometió todos los católicos de Bélgica que sufrían por esta rebeldía se sintieron aliviados. Pero en toda esta cuestión Luisa tuvo mucho que sufrir y obrecer a Dios pues la iglesia belga estaba desprestigiada y el obispo Dumont en camino de perdición. El diablo no veía con buenos ojos las obras de expiación de Luisa y tanto bien que hacía en la iglesia salvando a los pecadores con sus oraciones y sufrimientos. Por ello trató de hacerle la vida imposible. El viernes 18 de diciembre tuvo lugar un asalto diabólico en presencia de testigos. Estaban presentes el obispo de Namur Monseñor Graves el padre Serafín el padre Bernat Van Loo y el padre Clemencio Huchand. El padre Serafín al darse cuenta de la presencia diabólica exorcizó a Luisa. Ella parecía ser llevada por una mano invisible que la golpeaba con fuerza contra el sillón y la levantaba y la tiraba a tierra con una violencia brutal. El padre Serafín recitó en voz baja las palabras latinas FUJITI PARTES ADVERSATE HUIT ENEMIGOS y al decir esas palabras con autoridad y haciéndole la señal de la cruz en la frente todo volvió a la calma. Luisa misma pudo decir después del éxtasis he sufrido un asalto diabólico quería deshacerse de mí y me ha hecho sufrir mucho. Estos asaltos los tuvo más o menos a lo largo de un mes después el diablo cambió de táctica y ella se le aparecía bajo diferentes formas a veces bajo figuras horrorosas para meterle miedo diciéndole hija mía tú me perteneces otras veces la trataba de inquietar diciéndole que no hacía suficientes penitencias y que no obedecía. Una noche cuenta de deciré con Tau su amiga de la infancia yo estaba en vela con Luisa cuidando a su hermana Rosina que padecía de tifus y oí de golpe sobre nuestras cabezas un ruido infernal que parecía venir del granero miré espantada a Luisa y ella me dijo que no había nada que temer. El primero de febrero de 1873 a las 10 de la noche Luisa se fue a acostar y a la luz de la lámpara vio a un hombre arrodillado en medio de la habitación ella creyó que se trataba de un hombre que se había metido sin permiso pensó en gritar pidiendo ayuda pero primero invocó interiormente a Jesús y a María y todo desapareció ocho días más tarde el demonio se le apareció bajo una figura humana pero en medio de tinieblas para darle temor su cara estaba envuelta en luz pero una luz según dice ella que hacía mal su cabeza era humana pero tenía sus cabellos erizados rígidos como clavos no se distinguía bien el resto del cuerpo pero sus pies parecían de una bestia como cascos de caballo desapareció al comenzar Luisa a orar pidiendo ayuda a Dios el 17 de febrero el 17 de febrero y la noche del 1 al 2 de marzo de nuevo se le apareció tomando un aspecto feo y horripilante a partir del 10 de marzo se le apareció cada noche excepto la noche del jueves a viernes que estaba en éxtasis a veces se le presentaba bajo forma de animales desconocidos o como serpientes de todos los tamaños otro día se le presentó bajo la figura de un joven muy atractivo con los cabellos bien cortados pero sus pies eran de bestia y no pudo engañarla el 16 de mayo vinieron muchos demonios bajo diferentes figuras de pájaros de largas alas o animales inmundos un día cuidaba su madre enferma y se presentó el demonio como una serpiente que vomitaba fuego en otra ocasión se le presentó como si fuera Jesús para luchar contra el diablo oraba hacía la señal de la cruz usaba el crucifijo y el agua bendita y así lo hacía huir por eso siempre tenía la mano el agua bendita y el rosario con su pequeña cruz para defenderse el padre Niels contaba un hecho sucedido el 20 de marzo de 1874 Luisa estaba muy agobiada por sus sufrimientos y le pidió a Dios que la aliviara ese día por la tarde el padre Niels fue a visitarla y encontró en su frente una sanguijuela gruesa y grande le preguntó por qué la tenía y ella ni sabía que la tenía el padre Niels la sacó y la metió en un frasco que puso que puso en el armario algunos minutos después quiso el padre Niels ver de nuevo al animal y encontró el frasco vacío sin que nadie hubiera tenido acceso al armario para sacar la sanguijuela entonces comprendió que el demonio la había colocado en su frente para poder engañar a la gente de que ella se producía las llagas por medio de ese animal si el padre Niels no hubiera llegado esa misma tarde la hubieran visto así los visitantes y habrían pensado que era una farsante Luisa vivía plenamente la comunión de los santos de modo especial invocaba a sus patronos San Luis Rey de Francia y San Luis Gonzaga cuando estuvo de empleada en Bruselas en 1864 iba con frecuencia a la iglesia de los jesuitas donde se veneraba a San Luis Gonzaga según le comunicó al padre Du Colombier el viernes santo de 1876 se le había aparecido tenía mucha devoción también a San Francisco de Asís el 8 de diciembre de 1867 Luisa había sido recibida definitivamente como miembro de la tercera orden franciscana con ese motivo ella escribió la siguiente oración Señor si mi boca no puede decir a cada instante que te amo acepta al menos que cada una de mis respiraciones te manifieste en mi amor antes de morir su madre consiguió que también ella entrara a formar parte de la tercera orden amaba mucho a San Pascual Bailón patrono de los congresos eucarísticos y uno de los santos más devotos de la eucaristía que se le apareció el 15 de abril de 1868 también tenía devoción a Santa Úrsula que se le había aparecido rodeada de religiosas por otra parte recordaba con mucho cariño a San Juan Bautista patrono de su parroquia nunca olvidó que siendo niña se salvó de morir ahogada el día de la fiesta de la degollación de San Bautista quien también se le apareció en alguna oportunidad y no olvidemos a Santa Ana de la que llevaba su nombre Ana Luisa y que era la patrona de las costureras como ella también San José era uno de sus santos predilectos y todos los días invocaba con amor a su ángel custodio su fiel y permanente compañero algo especial de anotar es que con frecuencia se le aparecía Jesús con su divino corazón ardiendo en llamas el 31 de diciembre de 1875 al preguntarle sobre esto respondió he visto muchas veces el corazón de Jesús rodeado de rayos que salían de su corazón veo su corazón a través de la luz que sale de su pecho como si fuera transparente ella sentía que su corazón ardía en llamas de amor por Jesús el centro de su vida y de su amor era Jesús presente en la Eucaristía de quien recibía fuerza y vida corporal y espiritual pero también amaba mucho a María a quien consideraba como una mamá y que se le aparecía con mucha frecuencia Luisa le rezaba todos los días el rosario además de rezar el oficio divino de los terciarios franciscanos los días de fiesta de la virgen los vivía con particular intensidad llevaba al cuello una medalla de la virgen y cuando trabajaba de costurera tenía siempre a su lado un crucifijo y un rosario en la noche del 15 al 16 de abril de 1868 dijo a los presentes que veía a la virgen bendiciéndola con su divino hijo el 18 de abril de ese año de 1868 recibió la visita del niño Jesús rodeado de luz y vio a la virgen al pie de la cruz recibiendo de rodillas el cuerpo inanimado de Jesús el 8 de septiembre de 1868 fiesta de la natividad de María vio a la virgen niña en una cuna de rayos de luz su amiga Luisa contau que cuidaba a Luisa enferma recuerda que cuando se le aparecía la virgen le preguntaba con toda sencillez si la había visto Luisa ofrecía a Dios todos sus sufrimientos por medio de María y todo lo hacía en unión con María pidiéndole muchas veces al día que le diera la bendición como a una hija querida y no olvidemos que tenía la costumbre de pedirle que le sacara su corazón y en su lugar pusiera el suyo para amar más a Jesús Luisa desde niña tuvo una devoción especial al vía crucis su madre se lo hacía rezar delante de un crucifijo y así comenzó a sentir amor a Jesús crucificado y a la pasión y por ello mismo al ejercicio del vía crucis la noche del 3 de enero de 1868 una luz inundó su alma y aumentó considerablemente su deseo de sufrir por Dios esa luz dijo ella era como un dardo o rayo de luz que penetró en mi alma desde ese día Luisa comenzó a sentir los dolores de las estigmas todavía invisibles cada viernes sentía esos dolores de las llagas los demás días de la semana eran poco intensos el día de su curación 15 de abril de 1868 Dios le hizo entender que debía sufrir mucho y que se preparara para ser su víctima el 24 de abril de ese año aparecieron por primera vez los estigmas de modo visible saliendo sangre de las heridas solo se lo dijo al párroco ambos guardaron el secreto pero el 8 de mayo la sangre salió muy abundante y el padre Niel se sintió preocupado llamando al doctor Gon del pueblo de Fayt Luisa se sometió a su tratamiento durante algunas semanas pero en vez de mejorar aumentaban sus sufrimientos debiendo renunciar a cualquier tratamiento médico hacia mediados de junio normalmente salía sangre los viernes el sábado por la noche todo estaba cicatrizado de modo misterioso solamente dos viernes no hubo sangre a pesar de derramar tanta sangre los viernes desde el 24 de abril día de su curación total ella gozaba de excelente salud pudiendo ocuparse de los trabajos ordinarios de la casa solamente los viernes no podía trabajar por estar en éxtasis sufriendo la pasión cada semana los estigmas de manos y pies comenzaban con una ampolla elevada sobre la piel del lugar de la llaga después reventaba y hacía salir sangre en abundancia la ampolla aparecía aparecía el jueves en la tarde la sangre empezaba a salir entre las 12 y la 1 de la mañana de los viernes estando en éxtasis a partir del 24 de abril de 1868 todos los viernes hasta su muerte salió sangre de sus llagas excepto en dos ocasiones su madre y hermanas decían que hemos hecho nosotras al buen dios para que nos castigue de esta manera pero luisa lo único que quería era permanecer desconocida y que nadie se enterara de sus llagas lo que fue imposible y por providencia de dios todos los viernes de su vida venía gente especialmente médicos y sacerdotes con permiso de las autoridades eclesiásticas a visitarla y examinarla para constatar si eran llagas auténticas o eran producidas por magia superchería o engaño el viernes 26 de septiembre de 1868 aparecieron en su frente unos cuatro puntos sangrantes con fuerte dolor de cabeza el viernes siguiente aparecieron cinco nuevos puntos sangrantes en la frente que hacían en total un círculo en forma de corona un eclesiástico que fue a darle la comunión se dio cuenta que de su cabeza salía sangre abundante y que corría por la frente hasta el rostro según él la cara de Luisa se parecía a la de Jesús en el pretorio cuando Jesús llevaba la corona de espinas la llaga de la espalda derecha le apareció por primera vez el viernes 4 de abril de 1873 Luisa sintió el dolor en la espalda derecha y su camisa se llenó de sangre el viernes santo que era el viernes siguiente se repitió el dolor más fuerte aún a partir de esa fecha todos los viernes tuvo además de los dolores de la corona de espinas y de las llagas de pies manos y costado el de la espalda derecha esta llaga era especialmente amada por Luisa pues fue la única que no le hicieron los hombres a Jesús sino que la aceptó personalmente el salvador por su celo de sufrir por nosotros según algunos santos como San Bernardo y la beata Ana Catalina Emmerich esta llaga de la espalda fue la que más le hizo sufrir a Jesús en agosto de 1868 Monseñor de Chams Cardenal Arzobispo de Malinas fue a visitar a Luisa pero su interrogatorio solo fue para comprobar si sus virtudes eran sólidas durante cinco horas le preguntó sobre su obediencia y humildad quedando totalmente satisfecho y convencido de que era una santa ella decía siempre santa voluntad de Dios tú eres todo para mí ella le preguntó si podía entrar en un convento con el fin de ocultar sus llagas y evitar tantas visitas y propaganda pero el prelado le hizo desistir diciéndole que era la voluntad de Dios que estuviera en el mundo pues sus llagas eran un don para convencer al mundo de la sobrenaturalidad de los hechos y decidió nombrar una comisión para investigar y probar que los hechos eran verdaderamente sobrenaturales no se planteó el asunto de la inedia no comer ni beber pues este fenómeno se presentó más tarde en 1871 el obispo fijó fecha del comienzo de la investigación eclesiástica para el 4 de septiembre de 1868 los miembros de la comisión estaban presididos por monseñor ponceau vicario general también participaba el párroco padre niels el padre serafín pasionista y el padre eduardo huchan redentorista junto con monseñor boisin también vicario general a ellos se añadió el señor adolfo de chams ministro de estado que vivía en un castillo vecino al pueblo y que era hermano del cardenal arzobispo de malinas también para la parte médica se añadió al célebre profesor de la universidad católica de lo vaina y miembro de la academia real de medicina de bélgica al doctor fernando lefebred el padre serafín y el padre huchan se dedicaron especialmente a la parte teológica para aclarar si los fenómenos eran sobrenaturales o se debían al diablo o a causas naturales el padre huchan al principio parece que se convenció de la sobrenaturalidad de los hechos pero al poco tiempo cambió de opinión creyendo que eran producidos por el diablo procuró hacer desaparecer los éxtasis y las llagas ordenándole a Luisa con la autoridad recibida del obispo a que regresara del éxtasis cada vez que estaba él presente además le ordenó que pidiera a Dios que hiciera desaparecer esos fenómenos también lo obligó a que trabajara los viernes intentando así evitar los éxtasis y la vivencia de la pasión Luisa a pesar de estar muy adolorida esos días procuraba trabajar para obedecerle para mejorar examinar los fenómenos de los éxtasis y de las llagas Monseñor Ponciao en unión con el padre Juchen y el padre Niels obtuvieron de su madre que pudiera ir el jueves 11 de septiembre a la casa cural para examinarla hasta el viernes en la tarde Monseñor Ponciao le vendó los pies y las manos con vendas que selló para certificar que nadie las sacaría a los pocos minutos llegó el doctor Lefebvre quien examinó las ampollas surgidas con una lupa y volvió a sellar las vendas vigilando a Luisa toda la noche del jueves pudo dar fe de que vio salir espontáneamente sangre de las llagas sin ser manipuladas por la mañana del viernes el padre Juchen se dedicó a llamarla por obediencia cada vez que entraba en éxtasis haciéndola volver en sí en algunos momentos se iba a una habitación vecina y la expiaba por el ojo de la cerradura a ver si se encontraba algo extraño en el transcurso de la mañana llegó su madre a visitarla y el padre Juchen vio que después de unas palabras con su madre Luisa cayó en éxtasis pensando que era producido por ella misma la hizo volver en sí y se lo reprochó severamente como desobediente a sus órdenes de resistir a quedar en éxtasis o que fingía el éxtasis el padre Juchen creyó haber descubierto el truco pensando que Luisa solo caía en éxtasis cuando había alguien que la viera en otro momento al quedarse ella sola procuró con un alfiler quitarse las costras secas de las llagas como lo hacía en su casa pero el padre Juchen que la vio con el alfiler al entrar intempestivamente en la habitación creyó haber encontrado la causa de las llagas pensando que se las producía ella misma con un alfiler y que todo era un fraude acusándola con las más graves palabras de mentirosa y falsaria ella aceptó con resignación todos sus reproches pidiendo perdón por haberle causado aquella pena pero cuando el padre Juchen quiso que firmara un documento aceptando que todo era falso ella se opuso tenazmente porque no podía aceptar firmar una mentira el padre Juchen quiso convencer a Monseñor Ponceau pero él la interrogó personalmente y encontró que el padre Juchen era un exagerado y satisfecho con las explicaciones de Luisa la dejó que regresara a su casa el padre Niels le preguntó a Luisa que había sentido ante todos los reproches del padre Juchen y ella le respondió que hubiera querido sufrir más para ofrecerlos al señor Monseñor Ponceau presidente de la comisión contradijo públicamente al padre Juchen en febrero de 1869 el 23 de noviembre de 1873 el mismo Ponceau al bendecir la nueva iglesia de Bois de Jain alabó públicamente a Luisa que no estaba presente considerándola como una santa pues reconoció ante sus paisanos que los fenómenos que le ocurrían eran sobrenaturales una de las cosas que más le hacía sufrir a Luisa era la diferencia de opiniones especialmente entre el padre Serafín que creía que todo era sobrenatural y el padre Juchen que lo creía de origen diabólico ambos le daban órdenes divergentes y ella trataba de obedecerlos con tal de que no hubiera contradicciones o no fuera algo contra su conciencia el padre Juchen llegó a prohibirle que se confesara con otro que no fuera él mismo lo que Luisa no pudo aceptar en conciencia la comisión episcopal se reunió en febrero de 1869 para ver algunos resultados y todos menos el padre Juchen estuvieron de acuerdo en que los hechos eran de origen sobrenatural el padre Juchen dirigió entonces sus pasos a convencerlos de que se debían prohibir las visitas de gente seglar para dejarla tranquila pues eran muchos los que querían conocerla muchos visitantes venían de países como Italia Alemania Rusia Francia y Holanda cada viernes solían admitirse unas 15 personas a la habitación cuando ya había comenzado el éxtasis y salían momentos antes de terminar cuando ya había pasado el momento de la muerte de Jesús en el Golgota así ella no se sentía disgustada al regresar y ver tantas personas extrañas pues deseaba permanecer escondida sin llamar la atención el padre Niels recibía cada semana unas 20 solicitudes para asistir a los éxtasis de los viernes el primero de julio de 1869 el padre Huchan renunció a la comisión y fue escogido en su lugar el padre Bernard Van Lowe que al principio influenciado por el padre Huchan también creyó que todo era una farsa y trató de emplear todos los medios naturales posibles para suprimir los hechos sobrenaturales al final se convenció y escribió después de dos años que yo veo a Luisa desde el 9 de julio de 1869 al 26 de julio de 1871 me he podido convencer de que Luisa es un alma privilegiada su paciencia resignación obediencia y humildad han sido suficientemente probadas en este tiempo y por consiguiente hay que rechazar todas las dificultades aparentes que yo y el padre Huchan teníamos sobre estos hechos el mismo padre Bernard Van Lowe en una carta dirigida al padre Ber Haeged el 17 de septiembre de 1871 le dice he escrito al obispo de Tounay y usted no tema colocarme entre los que están convencidos de la acción divina en estos hechos el padre Ber Haeged le escribió al padre Henry Van Lowe el 20 de junio de 1872 desde el mes de septiembre de 1871 no tuve más dudas de que el estado de Luisa Alateau era sobrenatural y divino y en ese sentido envié un reporte que fue llevado al obispo de Tounay por Monseñor Ponceau en el mes de septiembre de 1871 de modo que todos los miembros de la comisión estuvieron de acuerdo en la sobrenaturalidad de los hechos el día 20 de diciembre de 1871 Monseñor de Chams Cardenal de Malinas le escribía al párroco padre Niels cuando todo el mundo está de acuerdo los médicos más sabios los sacerdotes más piadosos los laicos más esclarecidos y los testigos más numerosos e incluso todos los obispos que la han visto y oído hay que sostener que sólo hay un adversario el padre Juchan a quien algunos siguen en Luisa hay un nuevo hecho sobrenatural y es que ella lo único que trata de hacer es que Dios esté siempre contento cuatro años después en 1875 cuando parecía que Luisa iba a morir el padre Juchan insistió ante el obispo para que tomara medidas y no se llevaran las cosas de Luisa como reliquias incluso sabiendo que un padre jesuita le había tomado algunas fotografías le hizo entregar los clichés para que no se difundieran sus fotos el mismo padre Juchan le había ordenado a Luisa renunciar a su reputación de santidad y pedir a Dios que después de su muerte su cuerpo fuera corrompido como cualquier otro lo que ella cumplió hasta el último día como una muestra más de obediencia y de auténtica santidad y de auténtica y de auténtica y de auténtica y de auténtica